Querida iglesia, hoy entonces estamos viendo la segunda parte, si me colocas ahí la diapositiva vamos a ver entonces, estamos en la serie del sermón del monte, estamos ya en la recta final lo hemos dicho y estamos estudiando los versículos 21 al 23 y entonces en estos versículos estamos viendo acerca de la segunda advertencia y ahorita vamos a recordar un poquito esto que el Señor nos está diciendo aquí y la segunda advertencia que el Señor nos está hablando es acerca de ojo con el autoengaño eso es lo que el Señor nos está hablando y lo comenzamos a estudiar la semana pasada el versículo 21 pero que por tiempo dijimos que no nos íbamos a extender para poder tener con tiempo poder digerir bien lo que el Señor nos estaba hablando Amén Vamos entonces a arrancar Hoy entonces estamos dando por concluida la segunda parte vamos a dar por concluida la segunda parte acerca de las advertencias que el Señor está dando en su sermón del monte que dijimos que son dos y esta que es ojo con el autoengaño es un llamado al autoexamen de nuestra fe eso es lo que hemos estado trabajando y eso es lo que yo quiero usted que me está escuchando o que me va a escuchar después a través de grabación diferido o que nos está escuchando en este momento quiero que donde usted esté esté entonces haciéndose o usted se haga un llamado personal ¿cierto? a examinar cómo está su fe cómo está lo que usted cree está conforme a lo que la palabra de Dios nos demanda es completo o es es parcial o sea un poquito sí eso me apropio lo otro no me apropio yo creo que nosotros como creyentes por nuestra cultura por donde venimos y lo que hemos aprendido muchas veces nosotros somos como tomando lo bueno y desechando lo malo pero con la palabra de Dios no puede ser así ¿si? muchas veces es ay yo con esa amistad yo tomo lo bueno y dejo lo malo con esa amistad pero con la palabra de Dios nosotros tenemos que entender que la palabra su palabra es nuestro alimento y nosotros lo debemos de tomar todo completico entonces vamos a a recapitular un poco lo que vimos la semana pasada para que no quedemos ahí como medio perdidos comenzamos leyendo si lo recuerdan bien la semana pasada estuvimos leyendo la porción de la palabra de Dios de Lucas que hablaba en el capítulo 13 desde el versículo 22 y 30 no lo vamos a leer otra vez pero que era lo que queríamos nosotros al leer Lucas en esos versículos nosotros allí pudimos ver la relación directa que hay entre la enseñanza de la puerta estrecha ¿si? y el rechazo final de muchos a una eternidad recibiendo la ira del Dios Santo que es lo que son los versículos 21, 22 y 23 ¿si? entonces hemos dicho que desde el versículo desde el versículo 13 de Mateo si lo colocas ahí Fabercito ¿cierto? Mateo 7, 13 nos habla a nosotros o comienzan hablándonos a nosotros de entrar por la puerta estrecha a partir de ese momento ¿cierto? anterior a la puerta estábamos estudiando lo que era la regla de oro pero a partir de que el Señor empieza a hablar de la puerta de la puerta estrecha y el camino estrecho la puerta amplia y el camino angosto el Señor Jesucristo ya lo hemos dicho empezó a aterrizar a concluir todo el discurso que hemos usted y yo estudiado desde el capítulo 5 si están en estas grabaciones están en Youtube para los que quieran estudiarlo o recordarlo o verlo por primera vez si es usted nos está acompañando por primera vez pero Jesús antes de concluir estas riquezas porque el sermón tenemos que entender algo el sermón del monte no es algo que usted ya leyó y dijo tan hermoso y ya quedó ahí el sermón del monte es algo que llama al cristiano constantemente a estar leyendo para estar meditando acerca de la fe acerca de su comportamiento acerca de cómo está con respecto a la justicia que demanda Dios en su palabra entonces Jesús culmina dando dos advertencias finales la primera es que en ese camino estrecho los discípulos se tendrán que cuidar de los falsos profetas es la primera advertencia que el Señor está diciendo en el camino usted se puede encontrar con falsos profetas pero por su fruto los conoceréis y hablamos que ese fruto que era la predicación si que tipo de predicación están dando esos esos falsos profetas dijimos que en el principio puede ser o parecer una predicación centrada y bíblica porque dice que el falso profeta es como un que como un lobo vestido de oveja y el Señor nos hace un llamado en lo que nos estuvo hablando es a que tenemos que estar vigilantes cierto vigilantes para poder nosotros entender cuando delante de nosotros hay un falso profeta y la segunda o un falso maestro un falso pastor la segunda advertencia que la comenzamos a estudiar la semana pasada si ya no se centra tanto en el cuidado o en las enseñanzas de lo otro es lo que nos podemos encontrar en el camino el Señor Jesús ha comenzado a centrarse ahora esta segunda advertencia es en nosotros mismos la segunda advertencia apunta a un autoexamen a una auto evaluación de lo que es nuestra fe ahora bien si bien nos leíamos en Lucas cierto y lo complementamos con lo que está en Mateo dice en Lucas que la puerta estaba abierta pero dice que el padre familia que va a hacer se va a levantar y va que a cerrar la puerta y la puerta entonces aunque se encuentra abierta llegará un momento donde la puerta se cerrará el Señor nos está haciendo a nosotros un llamado oiga iglesia el Señor está haciendo un llamado y es entrar por la puerta estrecha y cuando nos vamos al original en el griego es un llamado desesperado que el Señor está diciendo por favor entren entren ya no se demoren no lo piensen mal entren ya es un llamado a que entremos ya y en Lucas dice procurar entrar por la puerta estrecha dice entonces que esa puerta un día se cerrará y también dice que habrá un tiempo cuando la puerta esté cerrada donde muchos tocarán esa puerta que estuvo abierta y a la cual el Señor nos estuvo llamando que entráramos pero una vez cerrada empezarán a tocar y suplicarán para que la puerta se abra y la palabra de Dios nos dice que absolutamente ninguna excusa ningún argumento servirá para que la puerta se abra nuevamente buen tiempo hemos tenido pero nadie sabe lo que tiene hasta que se lo pierde nadie sabe de lo que el Señor nos está diciendo que entremos por esa puerta pero una vez esté cerrada hay si muchos querrán entrar muchos querrán entrar leamos entonces los versículos que vamos a seguir estudiando versículo 21 al 23 dice la palabra de Dios estamos ahí dice no todo el que me dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos muchos me dirán en aquel día Señor Señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad eso es lo que el Señor les está diciendo y yo quiero que ustedes entiendan o comprendamos algo que nos estamos tomando el tiempo de desmenuzar este versículo 21 porque si usted es consciente la vez pasada no vimos ni la mitad del versículo 21 y usted puede decir se gastó 45 minutos hablando de medio versículo vean las risquezas de la palabra de Dios cuántas veces hemos pasado por ese versículo a la carrera porque tenemos que terminar el capítulo si o no entonces estamos extrayendo las profundizadas de este versículo 21 porque de aquí se desprende todo lo que vamos a terminar viendo en el día de hoy y también impactará lo como terminará el sermón del monte bien la semana pasada estudiamos cuando leíamos estos versículos 21 leíamos la expresión señor señor y cuando leíamos eso dice lo explicábamos decíamos lo primero que tenemos nosotros que entender es que quiere decir cuando el señor está diciendo señor señor y decíamos que en la biblia o en la cultura judía de esa época la repetición la repetición era una expresión utilizada de manera enfática de manera superlativa que quiere indicar expresar el grado más alto o extremo de cualidad o característica de lo que se está dando entonces cuando el señor está diciendo o refiriéndose a como señor señor que ahora lo están llamando como señor señor lo que nos quiere dar a conocer mediante lo que esta enseñanza es que estas personas de las cuales nos va a hablar a partir del versículo 22 y 23 y de ahí en adelante eran personas que reconocían oiga reconocían su señorío y una cosa es que usted reconozca el señorío y otra cosa es que usted se someta al señorío listo eso es una cosa muy clara porque una cosa es que usted crea y otra cosa es que esa creencia lo lleve a usted a estar sometido a la autoridad de Cristo Jesús entonces en otras palabras cuando Jesús hablaba a aquellos personas me dirán señor señor son personas que yo lo que está diciendo el señor son personas que no son ajenas a lo que yo represento son personas que no son ajenas a lo que yo verdaderamente soy esas personas me van a estar llamando a que yo abra la puerta entonces en otras palabras eran personas que tenían una doctrina correcta con respecto a la persona de Cristo eran unas personas que sabía quién era Cristo reconocían que Cristo era el salvador pero no habían entrado por la puerta no habían entrado por la puerta entonces habiendo comprendido esta expresión de señor señor que señala a una doctrina correcta acerca de lo que es Jesucristo que Jesucristo es el Dios eterno ahora Jesús dice no todo el que me dice y que decíamos cuando el señor explica esto no todo el que me dice también nos está diciendo otra cosa y que es la otra cosa que nos está diciendo el señor da por hecho que si bien no todos otros que si lo llaman señor señor si entrará en el reino de los cielos y tenemos que partir por el hecho de este que aquel que entrará heredará el reino de los cielos si por si tiene que reconocer al señor como el señor de su vida y se tiene que someter a su autoridad entonces cuál es el problema lo que quiero decir aquí entonces es que otros tienen un entendimiento correcto los que si heredarán acerca de la persona de Jesucristo que creen en él que él es eternamente Dios y estos si entrarán en el reino de los cielos entonces el problema el problema se encuentra cuando se cree que Jesús es el señor y lo confiesan con su boca lo reconocen con sus labios pero no viven sometidos a su señorío ese es el problema el problema entonces en este caso no está en lo que en lo que se dice el problema está en lo que en lo que se dice no concuerda con lo que se vive correcto han visto ese tipo de problemas se siente usted identificado con eso que lo que usted dice en sus oraciones o lo que usted le dice a otras personas usted no lo vive yo les tengo que confesar yo al estudiar estos versículos me he sentido supremamente confrontado porque le he preguntado al señor acerca de si verdaderamente yo vivo bajo su señorío si verdaderamente lo que yo pronuncio con mi boca yo lo vivo en mi casa yo lo vivo con mis hijos yo lo vivo cuando ustedes no me están viendo es que aquí es muy fácil ser cristiano es más todos tienen en este momento cara de ángeles pero cuando salimos de acá cuando no nos ven cuando usted se monta en el carro desde el mismo momento de la música que usted coloca en su radio hay verdaderamente usted demuestra si usted vive bajo el señorío del señor entonces si no todo el que le dice a Jesús señor señor entrará en el reino de los cienos terminamos la vez pasada preguntándonos entonces quien entrará quien entrará y eso es lo que vamos a estar desarrollando en este en este día lo que el texto bíblico entonces volvamos al texto bíblico nos responde es que dice que el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos le damos nuevamente el versículo 21 dice no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos entonces quien ah el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos bien claro amén a eso pero espere que es que acá hay un problema tenemos que entender que está entonces queriéndonos enseñar Jesús cuando él está enseñando que la entrada al reino de los cielos depende de lo que se hace y no de lo que se dice en otras palabras pareciera que la salvación se obtiene mediante las obras que hacemos mediante el obrar conforme a la voluntad de Dios como es la cosa entonces es por es por fe o es por obras la salvación que le daremos el reino de los cielos y aquí la importancia en otros tomar la palabra de Dios y no solamente verla en un solo versículo tenemos que hacer doctrina completamente con los otros versículos que soportan esto las otras referencias si usted dirá no puede ser posible lo que el señor le está diciendo ahí que es haciendo su voluntad que se hereda el reino de los cielos porque entonces eso sería heredar el reino de los cielos por hechos y esto contradice las enseñanzas que el mismo Jesús ha dado y contradice versículos anteriores aún en el mismo sermón porque cuál es la primera bienaventuranza bienaventurados quienes por qué los pobres en espíritu porque ellos que eran el reino de los cielos y que hablamos acerca de que que es un pobre en espíritu no hablamos de los pobres no alguien consciente de su bancarrota espiritual de su pobreza que por sí solo no puede solamente aquel que clama y dice necesito un salvador ese heredará el reino de los cielos entonces este versículo no lo podemos decir vea es que el señor dice que está haciendo su voluntad que usted va a heredar el reino de los cielos vamos a mirar cierto porque cuando nosotros miramos todas las enseñanzas de Jesús y cuando miramos todo lo que nos muestra nosotros la palabra de Dios a nosotros de lo que se nos dice con respecto a la salvación nos dice que es por gracia y no por obras correcto entonces que está enseñando el señor Jesucristo lo que está enseñando es que entrar al reino de los cielos entra al reino de los cielos perdón el que hace la voluntad de Dios pero usted dirá pero bueno pero eso pues pastor usted se está contradiciendo no pues eso es lo que dice el texto pero vamos a indagar más a fondo para descubrir por qué Jesús está diciendo esto y qué significa hacer la voluntad de Dios porque ahí dice que los que hagan la voluntad de Dios heredarán el reino de los cielos Jesús por qué está diciendo eso y qué significa hacer la voluntad de Dios es lo que vamos a hacer entonces con respecto a la pregunta ojo con esto querida iglesia con respecto a la pregunta ¿se entrará al reino de los cielos por hacer la voluntad de Dios o no? yo quiero que nosotros tengamos algo supremamente claro para que no salgamos con un mensaje incorrecto de acá al reino de los cielos se entra solo por gracia por medio de la fe solamente solo en la persona de Jesucristo ¿correcto? no se puede acceder al reino de los cielos ni mediante las obras ni mediante otras personas que no sea la persona de Jesucristo y su obra redentora en la cruz no hay otra forma de cómo entrar al reino de los cielos quiero dejar eso clarísimo y con base en eso seguir adelante bien le damos nuevamente el versículo 21 ahí está dice no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos ahora vayámonos a lo que nos dice a nosotros en la carta de romanos 10 8 13 vámonos allí a romanos para que comprendamos más acerca lo que Jesús nos está diciendo aquí cuando usted va a romanos allí en romanos 10 8 si usted tiene su biblia de papel dígame que dice ahí el enunciado más arribita más arribita que dice no romano que dijimos 10 10 10 romanos 10 10 8 cierto justicia que es por la fe cierto quien tiene una traducción lenguaje actual acerca ese es el título que tiene cierto entonces cuando nosotros leemos romanos 8 estamos hablando de la salvación y que dice más que más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación pues la escritura dice todo aquel que en él creyere no será avergonzado porque no hay diferencia entre judío y griego pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo según entonces este texto de la carta romanos nos está diciendo a nosotros que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en el corazón que Dios lo levantó de los muertos dice seremos salvos y al final dice que todo aquel es decir sin excepción alguna todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo y no será que avergonzado o con ese avergonzado porque que nos dice a nosotros Lucas que muchos tocarán y el que les va a decir nunca os conocí usted cual cree que va a ser el sentimiento de esas personas cuando les digan vergüenza si como así toda la vida estuve con el Señor y no entre dice el Señor que el que confesara con su boca y con su corazón será salvo como usted puede darse cuenta entonces la salvación no es por hacer algo de más que creer pero lo que nos está enseñando el Señor Jesús en el sermón del monte volviendo a retomarlo del sermón del monte y la advertencia de la cual estamos nosotros hablando es que no todo aquel que le diga Señor Señor entrará en el reino de los cielos no porque la promesa de salvación para todo aquel que crea haya fallado no es por eso sino que no todo el que llama a Jesús Señor lo invoca con sinceridad de corazón si ve de ahí y mire que usted dirá como así y no está perdón y está alinea a lo que el Señor nos viene enseñando a nosotros en el sermón del monte el que nos viene enseñando a nosotros en el sermón del monte una justicia que mayor que los espías y fariseos y nos habla de una justicia tanto externa como interna de corazón que lo que contamina al hombre no es lo de afuera que lo que contamina al hombre es que lo de adentro lo que sale de donde del corazón del corazón entonces querida familia hacer la voluntad de Dios no es el medio de salvación Jesús Jesús nos está enseñando que hacer la voluntad de Dios no es un medio sino un indicativo de que la confesión de la boca surge de un corazón verdaderamente renovado por el poder del Espíritu Santo amén así que los falsos maestros en la primera advertencia nosotros dijimos así que como los falsos maestros eran reconocidos por las enseñanzas y Jesús lo recalcó así mismo la profesión falsa de cristianos por nuestra parte es evidencia en si hacemos o no hacemos la voluntad de Dios entendamos que hacer la voluntad de Dios es la evidencia de que Dios ha operado salvación no el medio para salvarnos no el medio para salvarnos es evidencia recuerda cuando hablamos en la carta de Santiago cuando Santiago habla de unas obras muéstrame tus obras tu fe por tus obras Santiago no está hablando de que por las obras usted es salvo Santiago que está diciendo esas obras van a mostrar esa fe es verdadera no que usted sea salvo por esas obras sino que esas obras están dando testimonio de que usted es su fe es verdadera eso es lo que nos está diciendo el Señor y eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí en hacer su voluntad si usted me puede decir a mí cierto así que entonces el problema no se encuentra en lo pues cuando lo dicho no concuerda con los actos el problema se encuentra en cuando lo dicho no concuerda con los actos es allí el autoexamen que nos está llevando el Señor a nosotros examínese usted y yo podemos gastar toda la saliva que usted y yo queramos para decir que tan buenos cristianos usted y yo seamos usted y yo podemos gastar pero si no hacemos la voluntad de Dios la verdad es que no hay una verdadera conversión en nosotros no la hay correcto ahí con eso entonces que lo que el Señor está diciendo es que es cuando dice hacer la voluntad de Dios que confesamos y lo hacemos de corazón ahora definamos de una manera sencilla definamos que es hacer la voluntad de Dios que es hacer la voluntad de Dios porque dice que los que hacen la voluntad de Dios eran el reino de los cielos si y ya hemos dicho que no como medio de salvación sino que es como prueba de una verdadera conversión en nuestro corazón como muestra de una verdadera conversión entonces que es como podemos definir nosotros 1 Tessalonicenses 4.3 vamos a definir de una manera sencilla que es hacer la voluntad de Dios 1 Tessalonicenses 4.3 que dice pues la voluntad de Dios que dice pues la voluntad de Dios es vuestra santificación la voluntad de Dios es que nosotros seamos santificados y entendamos nosotros la santificación como un proceso entendamos la santificación como un proceso un proceso que ha iniciado desde el mismo momento de nuestra conversión ese es el proceso de la santificación cuando alguien ha depositado su fe en Cristo ha proclamado que Jesucristo es el Señor y el Salvador de su vida que murió por los pecados y resucitó cuando esta proclamación surge de un corazón transformado allí mismo se ha iniciado el proceso llamado santificación entonces la santificación no es otra cosa sino el asemejarnos aquel al cual nosotros decimos creer la santificación es el proceso de la obra del Espíritu Santo en el creyente el cual le va haciendo cada día más parecido a quien a Cristo Jesús esa es nuestra tarea ese es el proceso de santificación ser como quien hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto el cual es Cristo Jesús la santificación es este proceso de recuperar la imagen de Dios que se perdió en el Edén proceso en el cual el creyente oiga proceso en el cual el creyente participa y se esfuerza y trabaja en ella esa es la responsabilidad humana esa es la responsabilidad humana por soberanía Él ha colocado su Espíritu en nosotros pero nosotros trabajamos de la mano con el Espíritu Santo en nuestro proceso en nuestro proceso de santificación familia la voluntad de Dios es nuestra santificación esa es la voluntad de Dios y esa santificación es un proceso que ha comenzado el mismo momento en que usted y yo hemos sido nacidos de nuevo hacer la voluntad de Dios es participar activamente en ese proceso llamado entonces santificación que realiza quien el Espíritu Santo de Dios ahora la pregunta que surge es como puedo entonces si usted está diciendo que es participar activamente con el Espíritu Santo entonces como puedo yo o como hago para cooperar con el Espíritu Santo en ese proceso de santificación en el proceso de ser transformado en la imagen de Cristo como pregúntese eso eso se hace la voluntad de Dios deshace la voluntad de Dios perdón la respuesta es a esto de como puedo yo la respuesta la encontramos en la ley moral de Dios en la ley moral de Dios una persona verdaderamente salva se esforzará en obedecer la ley moral de Dios y ese esfuerzo del creyente es una muestra un resultado de lograr del Espíritu Santo en él aunque bien sabemos que en nuestras fuerzas nos es imposible cumplir la ley moral de Dios un verdadero creyente si se esfuerza para poder cumplir con la ayuda del Espíritu Santo la ley moral de Dios resumo lo que vengo diciendo con respecto a la voluntad de Dios la voluntad de Dios entonces querida iglesia la voluntad de Dios es nuestra santificación y la santificación es el proceso mediante el cual el Espíritu Santo va renovando la imagen de Dios en nosotros para que todos los días nos parezcamos más a quien a Cristo Jesús y menos a Adam si o no ahora bien Dios utiliza entonces dijimos su santa su santa ley para cumplir ese propósito en nosotros porque la ley de Dios tenemos que entender algo acerca de la ley de Dios no son demandas que un día se le ocurrieron a Dios que sería bueno imponerle al hombre como para tampoco dejársela tan fácil o sea eso no la ley moral de Dios no son las demandas que un día a Dios se le ocurrieron colocarle al hombre no la ley moral de Dios expresa es la expresión del carácter santo de Dios entendamos eso que la ley moral de Dios es la expresión de su carácter santo por eso entonces gran parte de lo que hemos estado estudiando en el sermón del monte fue dedicado por Jesús para poner la ley de Dios en el lugar donde los fariseos la habían bajado que dice Jesús con respecto a la ley cuando decían que la infringía yo no vine a quebrantarla dijo el Señor no vine a anular la ley yo vine a que a cumplirla querida iglesia concluyo con lo que hemos dicho hasta aquí nadie se salva por hacer la voluntad de Dios porque alguien que no esté siendo santificado alguien que no se esté esforzando por obedecer a Dios y cumplir su voluntad está dando evidencias de que su profesión de fe es falsa porque los que dicen creer no concuerda con su manera de vivir nosotros nos tenemos que esforzar todos los días por cumplir la voluntad de Dios y cumplir su ley moral con la ayuda del Espíritu Santo de Dios personas por ejemplo entonces que dicen que Jesús es su Señor pero no hacen o no viven conforme a lo que Dios demanda su profesión de fe es falsa si también está en su lucha está en su proceso ya es cierto que el pecado le estorbe pero el que se complace en su pecado si hay una pregunta que el Señor Jesucristo hace en Lucas 6 46 hay una pregunta que Jesús hace en Lucas 6 46 por qué me llamáis por qué me llamáis Señor Señor y no hacéis lo que yo digo no me parece muy parecido a lo que él está diciendo me dirán Señor Señor o sea por qué ustedes entendiendo lo que es Señor Señor por qué ustedes teniendo claramente una doctrina respecto a mí saben quién soy yo no hacen lo que yo digo si ustedes reconocen en mí el Señor Dios Todopoderoso por qué no hace ahí lo que yo digo y en otro lugar de la escritura el Señor mismo va a dar respuesta a la pregunta que hace por qué le llaman Señor Señor y no hacen lo que les dice Mateo 15 8 en Mateo 15 8 el Señor nos va a responder a nosotros acerca de por qué le llamamos Señor Señor y no hacemos lo que le digo y dice el Señor porque este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí lejos de mí y esto es lo que el Señor ha querido trabajar durante todo el sermón del monte que nuestro corazón no esté alejado de él que nuestro corazón esté conectado con nuestra boca querida iglesia no nos complazcamos en el pecado trabajemos en nuestra santificación para hacer la voluntad de Dios cuando la boca dice pero el corazón no ha sido renovado el resultado será una mera profesión de labios alejada de la obediencia y así no se puede hacer la voluntad de Dios que dice primera de Juan 2 primera de Juan 2 4 y 6 mire lo que dice el Señor aquí en primera de Juan 2 4 y 6 dice el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él mire ese versículo 4 el que dice yo le conozco que por qué podemos reemplazar ese yo le conozco el que dice señor señor y no guarda los mandamientos el tal es que mentiroso el tal es que hipócrita el tal es que falso la verdad no está en él no está diciendo la verdad 5 pero el que guarda su palabra en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado por eso sabemos que estamos en él el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo y que lo entonces el que permanece en el Señor el que es un creyente pues se parece a Cristo Jesús y dice y camina como quien como él ¿correcto? he aquí entonces querida iglesia el autoexamen que nos debemos hacer si dices en tu corazón creer en Jesús para tu salvación y le llamas Señor Señor yo quiero que usted hoy en su autoexamen ahí donde está sentado se pregunte usted lo siguiente yo lo invito a que usted cierre sus ojos cierre sus ojos y medite medite lo que el Señor nos ha venido hablando Señor hoy les dice a ustedes que me están escuchando ustedes me llaman Señor Señor yo hoy les pregunto dice el Señor ustedes andan como yo anduve ustedes se esfuerzan por hacer mi voluntad ustedes se esfuerzan en conocer mi palabra y obedecerla en ustedes mi palabra es el deleite yo soy su deleite respondas esas preguntas ahí en su mente el Señor les dice como dice el versículo 4 el que dice yo le conozco y no le guarda sus mandamientos el tal es mentiroso iglesia esto es serio y es urgente ya pueden abrir los ojos esto es serio y urgente lo que el Señor está hablando en el sermón del monte y como él está concluyendo bastantes excusas se sacarán en aquel día y nosotros si que somos perfectos para sacar excusas tuvimos muy buena tuvimos muy buen maestro Adán tuvimos muy buena maestra Eva Adán a quien le echó la culpa en quien se excusó Adán en la mujer que me diste y en o sea si o sea le echó la culpa a Dios y en la mujer y en quien se excusó Eva en el animal en la culebra si bastantes excusas podremos nosotros sacar el día del juicio final cuando el Señor se levante y cierre la puerta porque mire lo que ahora dice ahora si entendamos los versículos 22 y 23 dice muchos me dirán en aquel día están ahí si muchos ya dijimos señor señor cierto muchos me dirán en aquel día señor señor la van a volver a decir señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros y que les va a contestar el Señor entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad y yo les voy a decir algo no importa cuán activo sea alguien en un ministerio eso no otorga la salvación eso no otorga no importa qué tan involucrado usted esté en un ministerio eso no otorga la salvación porque la salvación no es por obras estas personas dice lo que de las cuales estamos hablando aquí no solamente reconocían al Señor el señorío del Señor no solamente reconocían eso estas personas eran hacedoras de dos cosas estas personas eran hacedoras en qué qué dice el versículo en predicar en exorcizar en hacer milagros dice eso no dice eso pero al mismo tiempo la palabra de Dios también nos dice que eran qué hacedoras de maldad hacedoras de maldad si hacían todo eso predicaban exorcizaban y hacían milagros pero eran qué hacedoras de maldad eran activos en las labores eclesiásticas pero también eran activos en una vida de constante desobediencia de Dios su vida desobediente era el resultado de un corazón no regenerado y por tanto no entrarán en el reino de los cielos pues no entraron nunca por la puerta angosta esto no es para que nos pongamos tristes esto no es para que usted diga ay no he entrado por la puerta si no me he sometido al señorío al señorío de Cristo Jesús cuando empecé con este tema hace ocho días hablamos cuál era el fin que el Señor y eso es lo más hermoso del evangelio el señor confronta lleva contra las cuerdas pero que abre el camino que es el fin de que el señor diga lo que está diciendo aquí el fin es de que despertemos de que el fin de eso es que al usted hacerse el autoexamen usted se dé cuenta que está en el camino ancho que usted al hacerse el autoexamen usted diga Dios mío no he entrado cuando tú me estás invitando a entrar si el fin es despertar a muchos sacarlos de su tibieza espiritual ya no más tibiezas espirituales aquellos que están muertos espiritualmente que al escuchar estas palabras tengan tengan ese querer y ese hacer que solamente lo coloca el señor el señor está haciendo un llamado al arrepentimiento háganlo antes de que sea demasiado demasiado tarde cuando el señor habla de estas personas no eran personas que entraban y salían de la puerta no eran personas que entraban un ratito y volvían y salían porque si usted es consciente que está diciendo el señor a estas personas que lo llamaban señor señor nunca os conocí o sea yo de ustedes no tengo rastro no están registrados en mi base en mi base de datos porque nunca los conocí apartados hacedores de maldad querida iglesia atendamos lo que el señor nos está diciendo despertemos de ese sueño en el que muchas veces nosotros mantenemos despertemos de ese sueño de fábulas que muchas veces nosotros creemos que es la palabra de Dios que nos llegará un momento donde el señor volverá y las trompetas sonarán el señor volverá y eso no es eso no es fábula y esto no es cuento usted no puede creer que la palabra de Dios aplica en unos lugares pero en la otra eso no es verdad el señor va a volver por su iglesia y el señor en este día le está diciendo a su iglesia despierten entren por la puerta estrecha escuchen lo que he predicado en este sermón del monte es hora de que se levanten es hora que trabajen de la mano del Espíritu Santo de Dios para cumplir la ley moral de Dios y así todos los días ser más parecidos a Cristo Jesús amén coloquemoslos en pie y vamos a orar el señor no nos quiere asustar simplemente el señor quiere que nosotros tomemos decisiones y en eso es nuestra responsabilidad humana si si usted está escuchando este mensaje dice la palabra de Dios que cuando los huesos escucharon la predicación del profeta los huesos empezaron a tener vida una verdadera oveja del señor al escuchar su voz atiende no dejemos para mañana lo que ya hoy nosotros podemos tomar la decisión con el señor señor nos está llamando señor jesús yo te doy gracias por esta porción de la palabra de Dios que tú nos colocas en el día de hoy gracias señor porque tú nos haces un llamado a que meditemos señor en el tiempo señor donde tú volverás el momento donde señor se cerrará esa puerta de gracia yo te quiero pedir mi buen Dios que tú nos permitas comprender señor que no basta con yo reconocer que tú eres el señor y el hacedor de todo yo necesito someter mi vida someter mi ego someter todas mis áreas delante de ti someta delante del señor someta delante del señor no te quedes con ellas suéltalas en los pies de cristo jesús tráelas delante de su altar todo aquel que está cansado y cargado todo aquel que ha estado peleando con sus luchas señor te llama que las traiga y las deje delante de ti niegate a ti mismo toma tu propio cruz y sígueme el señor nos está llamando el señor quiere una iglesia limpia pura blanca sin mancha sin arruga el señor en su palabra dice que necesita una iglesia santa y esa es su voluntad nuestra santificación y dice la palabra de dios porque sin santificación sin pureza nadie nadie podrá ver a dios necesitamos nosotros dejar que él nos bañe y nos limpie con su sangre que su obra la única obra aceptable delante de dios para nuestra salvación que esa obra nos sea más que necesaria no venga con argumentos renueva tu mente cree en jesús confiésalo con tu boca y créelo en tu corazón vive para cristo vive para cristo deja que el espíritu santo de dios te guíe deja que el espíritu santo de dios te permita luchar contra tus pecados contra tus luchas deja que el espíritu santo de dios gane esas batallas dale el control de tu vida al señor mi buen dios este auto examen que tú nos llamas a darnos en el día de hoy es un auto examen señor para evaluar nuestra fe no una fe fingida no una fe de labios sino una fe de corazón necesitamos un corazón renovado renuévanos señor renuévanos señor dígale hoy al señor que renueve que te renueve que te cambie que te transforme dígale al señor que usted necesita ser cambiado yo no sé si nos ayudan con esa canción donde le pedimos al señor que nos renueve y que como iglesia nosotros le cantemos a él que nos renueve que necesitamos ser cambiados que necesitamos ser transformados que necesitamos menguar a nosotros mismos para que él crezca para que él viva que necesitamos que el carácter de cristo crezca en nosotros que necesitamos nosotros tener la mente de cristo pensar como cristo pensaba actuar como cristo actuaba muchas muchas veces nos hemos equivocado a veces pensando o preguntándonos que haría cristo y la pregunta en sí no está mal formulada el problema es de donde usted saca la respuesta para eso más que usted preguntar que haría cristo diga si usted mismo cómo actuó cristo en esta situación y encuéntralo en su palabra encuéntralo en las verdades de la palabra de dios deja hoy que el señor transforme su vida despierta hoy de ese aturdimiento que muchas veces nosotros tenemos dejando dilatando procrastinando aún en las cosas que tenemos que hacer espiritualmente no espere que sea lunes para que empieces a orar empieza a orar desde ya empieza a orar desde esta noche empieza a tener intimidad con dios ora mañana cuando te levantes clama dios clama dios clama el señor dios todopoderoso deja que el señor verdaderamente transforme tu vida que te ayude con tus luchas y que así entonces el carácter el carácter de cristo jesús se forme en nosotros dígale al señor que le permita pensar en lo bueno en lo justo en lo buen nombre dígale al espíritu santo dígale al señor y al espíritu santo dios que usted ya no quiere pensar como piensa el mundo porque el mundo no piensa sino en lo malo en las cosas de la carne en la concupiscencia no piensa sino en el mal órele hoy al señor clama a él y dígale que te renueve dígale señor renueva nuestra vida renueva nuestro corazón señor necesitamos ser cambiados y transformados por el poder de tu santo espíritu solamente tú lo puedes hacer señor te damos muchas gracias señor en esta noche te damos gracias por lo que tú estás haciendo señor y por lo que harás señor en este en este pueblo señor que quiere vivir como a ti te agrada mi buen dios si usted se sabe esta canción cántesela a él y dígale renuevanos señor porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado señor porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de mí renuevame señor jesús ya no quiero ser igual renuevame señor jesús jesús pon en mí un corazón porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado señor porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti necesita más de ti necesita más de ti yo necesito más de ti necesita más de ti sí señor necesitamos más de ti necesitamos más de ti deja que el señor coloque un nuevo corazón en cada uno de los que estamos aquí si tu corazón aún no ha sido cambiado deja que hoy el poder del señor en su soberanía te dé vida hijo de Dios deja que hoy usted pueda nacer de nuevo y usted le diga al señor señor quiero vivir bajo tu quiero vivir bajo tu soberanía señor gracias señor gracias por lo que tú haces señor en los corazones que se disponen señor no solamente personas que se disponen a hablar a confesar con sus labios sino personas que desean confesar en su corazón para justicia señor gracias te damos Dios te alabamos te bendecimos señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús amén 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 denle un fuerte aplauso al señor amén Gracias por ver el video.